¿Les molesta si los acompañamos? No, 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 claro que no. No seas tarada. Bien, 50 dólares a que no tienes sexo con Blé. Oh, dinero fácil. Capitanazo les va a enseñar lo que es ser un macho en toda la extensión de la palabra. ¡Beso triple! Blé, era realmente especial, pero no me refería a su retraso. Especial de una forma tradicional. Tú sabes que eres mi heroína. Tu ejemplo por meta he de tener. Y si yo vuelo hasta la cima El viento en mis alas tú a suerte. Voltecer o volar Muy alto hay que llegar Tan alto que hasta el cielo he de tocar Miren, eres el aire entre mis alas. ¡Capitanazo! ¡Clara, Clara! ¡No es lo que estás pensando! ¡Levántate! ¡Levántate ahora mismo! ¡Te prohíbo rotundamente que vuelvas a ver a mi prima otra vez! Esto no lo valió, puerquísimo. Blé, ella era especial. Pero, ¿qué estás diciendo? Oh, puerquísimo. Yo la amo. Entonces, ve por ella. ¡Blé! ¡Blé! ¡Espera! ¡Escucha! No sé qué te dijo Clara, pero yo... Yo... te amo. Sí, bueno, tal vez no hubiera funcionado. Digo, venimos de mundos diferentes. Yo vengo del planeta Cebulón y tú vienes de una madre que bebía cuando estaba embarazada. Bueno, hasta la vista, mi preciosa. ¡Escucha! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Estás bien, amigo? No sé si alguna vez volveré a estar bien. Sí, lo siento. Oye, ¿quieres jugar botella? ¿Girarla y besar a todo lo que le apunte? No. Ahora no, puerquísimo. Ahora no. Mmm. I'm trying to say that I'm sorry For moving on For moving on For moving on